Hoy, yo estoy sí feliz. Hoy él está feliz. Porque yo tengo... Porque ya no tengo la finca parada. ¿Cómo? Hoy él está feliz ya porque la finca no está parada. Ya. Voy a inaugurar un negocio. ¿A inaugurar un negocio? Para darnos chucho bollete. Para ganarnos muchos billetes. Ok. Negocios nuevos. ¿Qué dices? Uno nuevo. Un negocio nuevo. Un negocio nuevo. Un negocio nuevo. Y el otro es en la misma finca mía. Igual. El negocio es en la misma finca de él. En la finca de él. Es que tú estabas viendo, me dijeron a mí que en todo el país va a haber escasez de carne. Él estaba viendo en las noticias y le dijeron que en todo el país iba a haber escasez de carne. ¡Uf! Como está Mónica García con eso. Sí. Con lo de escasez de carne. Ella está... No, que... Mongólica Castilla. ¿Qué es Mongólica García? Yo conozco a Mónica. Esta es Mongólica. No sé quién es tampoco. Traduzca. No, no. Traduzca. Viene ese de valor y abre de la mujer suya como habla de la mía. Dale, dale. No sé quién es ese. ¿Eh? ¿Está contento? No, no. Yo sí la puedo traducir. ¿Usted no sabe quién es? Ok. Se llama Mónica García. ¡Ah! Mónica. Mónica. Cagá. No sé quién es. No. No. No sé quién es mío. No. 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 No.